Buen día. Hay uno de tus nietos... Daniel Echel te saluda. Daniel Echel te saluda. César, para ser más preciso. César, uno de tus nietos. ¿Qué dijo lo siguiente, Catalina? Y vos podés corregirnos, decirnos si es verdad o no. O por ahí tenías la información y no la dijiste. ¿Qué dijo César? César dijo que Laudelina, que Laudelina, es decir, tu hija, le dijo a él que María tenía muchas deudas. Que tenía muchas deudas, María. La mamá de Loan. Y que quizás por eso había vendido a Loan. Esto lo dijo Laudelina, se lo dijo Laudelina a César. ¿Vos pensás esto? Digo, que María tenía muchas deudas. Y que quizás es responsable de la ausencia de su propio hijo. ¿Es creíble esto o no? Y no sé por qué ellos hablan, no es Julio, están en contacto con ellos y yo estoy en el campo, nada que ver. Pero vos... No sé, nada que no me va a contar, digo, pronto, la mentira. No me va a decir, digo, así llegó de origen y así me dijo la madre. ¿Pero vos creés capaz, por ejemplo, que María sea posible que venda a su propio hijo porque tiene deudas, como dijo Laudelina? ¿Vos creés capaz que María llegue a esto? O Laudelina miente. O Laudelina miente. No, no creo que venda al hijo, será posible, porque esta no se va a trabajar si es que quiere plata. Tiene el consuelto de ella de los siete hijos y es que no hace más y poco. Ajá. Sí, ella nos dijo hace un ratito que no tiene conocimiento, al menos ella, y los hijos más grandes todos trabajan y el hombre también. Claro. ¿Por qué es tan mentirosa Laudelina? Catalina, ¿siempre fue una mujer mentirosa tu hija? No sé, no sé qué, parece que para que salga el marido, porque está mintiendo ella, está haciendo problemas. Laudelina una vez te llamó, ¿no?, para que no sigas hablando con la prensa y nos dijiste en su momento que era porque estaba defendiéndolo a Benítez. ¿Ustedes, te retó Laudelina una vez? No, y bueno, me dijo que yo me fui a mostrar los naranjos, de dónde bajaba la naranja, pues no tenía nada, eran unos árboles viejos, el tiempo que yo nací, porque la casa que era de mis padres, abuelos, de mis abuelos, mi mamá, mi abuela, con ellos yo estaba y yo nací en ese lugar. Después tuve que vender el campo ese y vine a este lado. Y entonces le dije, yo cuando nací, esa naranja había esa quinta y recién hasta hoy se está encontrando que tiene muchas frutas, unos árboles viejos, antiguos. ¿Es cierto, Catalina? Y dos plantas, no más allá, porque era grande la quinta. Que querían vender una quinta y que José y Laudelina... Porque me iban a pedir que me vayan a mostrar. Perdón, perdón. ¿Es cierto, Catalina, que usted, que Laudelina quería vender una casa, una quinta tuya, en donde tienen animales y hubo una discusión entre José y Laudelina por este motivo? Y habrá sido por el monte, por el monte, porque vino y me dijo que ella no quiere el cementerio, porque hay un cementerio, osito ahí en la esquina, el campito, del lado de la calle. Porque es como dos sitios, porque pasa el camino por el medio. ¿Cuál es el monte, Catalina? El que está acá enfrente. Decía que está enfrente. O sea, ¿se pelearon por el monte? Están locos sobre este terreno. Esa Italia, yo no me voy a llevar para trabajar para otro lado y me compro lo que necesito, no, por una zona. Ahora, Catalina, es muy claro lo que estás diciendo. Tuve que pagar el impuesto y ahí le dante. Es muy claro lo que estás diciendo, que hay una pelea por las tierras. Sí, está muy atacante, que voy a hacer mensura y le damos una Italia y llame. Pero pará, pará. Le mando a mojar acá. O sea, lo que sobra del resto de la tierrita, voy a poner ahí mi casa. A ver, escuchanos, Catalina. Pero no, es mío en este momento, no, es mío. Claro. Le digo que está a nombre de vos. No está tu nombre. Ah, ¿de quién es eso? Pará. El campo. ¿A nombre de quién está, Catalina? ¿Dónde está la casa de ella, decís vos? Sí. ¿A nombre de quién está? El campo este que estoy... Sí. ¿El que estoy yo? Sí. De Jerónimo y Mayobarrola. De tu marido. De tu marido, ¿verdad? Bueno, o sea, vos lo heredaste de tu marido. O sea, era de ustedes dos. Está bien. ¿Y cuántos hijos son los que se pelean por tu campo? Porque da la sensación que toda esta historia... Todo el conflicto. ...coloan en el medio, por el campo. Igual a ellos los dos que están por acá porque los otros están en Buenos Aires. Entonces, tenés a la audilidad y a José. Los dos que están por acá porque los otros están en Buenos Aires y no saben nada. Ah. Ajá. O sea, seguramente, la audilidad y José están por acá. Y el resto en Buenos Aires. Buenos Aires, sí. Sí. Ahora, no es más sencillo repartir... Acá terminó las colonias... Pero pará, Catalina, pará. Porque José, que es un hombre muy tranquilo, que no es de hablar demasiado, él ayer dijo, o antes de ayer, ante la jueza, Ana, vos tenés mejor información que yo, que a él no le interesa la disputa territorial. Que cuando empezaban a discutir quién se quedaba con el campo y quién no, la verdad que a él no le interesaba esa pelea, que se iba. Y esto molestaba a la audilina y a Benítez porque no llegaban a una resolución, a una salida. Tal cual. ¿Vos pensás que la audilina se quería quedar con todo el campo y no darle nada a José? Claro. Claro. ¿Sí, mi abuela? Sí. La audilina quería quedarse con todo. Se lo dijo hace un ratito. Quiere quedarse con todo la audilina y la trata de mentirosa. Sigan ustedes, chicos. Nos vemos mañana, chicos. Buen fin de semana. Ese le metía la cabeza al suegro, que ella es la última, no es la última, la última falleció y el muchacho último también. Entonces, quedó en la última, yo tengo que emparejarle a todos porque tengo seis todavía vivos y para los seis. Catalina, ¿cuánto vale tu campo? ¿Vos tenés idea cuál es el valor de tu campo? En pesos, ¿cuánto vale? Y no sé cuánto está ahora el terreno. No sé cuánto va a estar los terrenos. Porque son ocho hectáreas aproximadamente. Y seis hectáreas son del monte, dijo, y bueno, y la otra parte que es en donde ella está viviendo. Catalina, te quiero preguntar, ¿es cierto que en este almuerzo que llevaste adelante era para hablar justamente del problema del terreno? No, el que yo hice el almuerzo, ese era porque tenía promesa con San Antonio y me cumplió lo que el pedido hace. Entonces, yo le tuve que hacer la comida. ¿Qué promesa? Porque le prometí pronto. Yo le dije, acá tengo dos pollos para tu estofado. Le dije, vamos a comer en tu día. ¿Pero qué promesa? La cabillada vino porque ella le llamó, le dijo que venga para comer la carne del pollo de campo porque ella quiere comer pollo de campo. ¿Quién llamó a Caixaba? Le dije, yo que le deje, que no le llame, que no le diga nada porque yo para 20 de julio estoy dejando eso para que ella venga ahí a divertirse, a disfrutar. ¿Quién la llamó a Caixaba, Catalina? A la Udelina le trajo, le llamo. ¿La Udelina la llamó? A la Udelina. Y te quería preguntar también, ¿es cierto que la Udelina es la que le terminó diciendo a tus nietos que María vendió a Loan? ¿Que se lo dijo a más de uno? ¿A vos te lo dijo eso? Eso te digo, no sé. No sé, no sé si le dijo, le dijo, cerca de mí no hablaron. Lo extraño, acoto esto en el medio de la entrevista con Catalina, lo extraño es que en el momento en que le termina diciendo a la Udelina a sus sobrinos que María había vendido a Loan, a Loan lo estaban buscando como desaparecido. Claro. María no había aparecido en el campo, María no había existido en la escena, en el momento que fue al campo fue cuando se enteró que había desaparecido en esas primeras horas del 13 de junio, no sé si el viernes posterior. Pero después no volvió al campo, María. Siguió la búsqueda desde su casa porque ¿quién se lo pedía? Maciel. Maciel le pedía que no vaya al campo a participar de la búsqueda. Y aparte se descompensaba, María, se descompensó muchas oportunidades. Catalina, ¿qué es lo que pensás de Macarena? Macarena no pienso nada, que yo con las dos estuvieron durmiendo y la madre no levantaba la culpa que se haya en la Ucala y la otra no sabía por dónde, ni de dónde, ni a dónde se perdió. ¿Vos crees que no tuvo nada que ver con la desaparición de Loan? Yo le dije a la Macarena, le dije a la Macarena, ¿ustedes no se fueron también? ¿Por qué no estuvieron en Coacal? Le dije, me dijo, no, nosotros estábamos durmiendo, me dijo. Y ella, mamá, vino de allá y me encajó en un sacudor, me dijo, lejántate porque se perdió tu pariente. No sabía qué pariente era, hijo. Da la casualidad, Catalina, que aquellas personas cercanas a esta discusión por el campo se quedaron en tu casa, ¿viste? La Udilina no fue al monte, Macarena no fue al monte. Algunos dicen que Pérez y Caillaba tenían la intención de quedarse con tu campo, que la Udilina se había comprometido a venderle tu campo a María Victoria Caillaba y a Pérez. ¿Vos tenés esta información? ¿Es así, Catalina, o no? No, no tengo ni una información, pero porque recién ahora estoy sabiendo si no hubiese preguntado a Victoria, porque conmigo es más dada que con ella. ¿Y Victoria, María Victoria? Con ella habla, pero porque la Udilina me tiran. ¿Te dijo algo, María Victoria? Le decía, che, Catalina, me gustaría cuidarme con tu campo, lo vendés al campo. Ese día no tuvo lugar de hablar sobre eso. ¿Ese día no hablaron de eso? Porque la cabillera llegó sobre la hora de comer ya. Ajá. Y Caillaba se fue... Se nos estaba a comer y bueno, nos quedábamos ahí en la mesa a hablar ya. ¿Y en la sobremesa qué hablaron? ¿Te acordás, Catalina? ¿Qué hablaron de la sobremesa? ¿Quién quedó aparte? Bueno, nosotros hablando... Ya te digo, nosotros estábamos hablando antes, cuando venían los españoles, venía mi abuelo, como venía la mamá de ella y todo. Ah, estaban hablando de Victoria. La mamá de ella de la cabilla es peña, y mi abuelo es peña, y nosotros somos peña, porque mi mamá no se casó y bueno. ¿Cuántas personas quedaron en la sobremesa, Catalina? Estaba Caillaba, Pérez, Vos, José. ¿Había alguien más? No, nadie más. ¿Ustedes cuatro? Los otros que ya se levantaron todos, estaban todos juntos en la mesa, los grandes. Sí. Los chiquitos estaban aparte. Pero Loan estaba sentado en el lado del padre y la macarena al otro lado, se quedó en medio de ellos. Pero te preguntaba cuando Loan... Cuando ustedes se enteran que Loan desaparece, ¿quiénes son los que habían quedado en la sobremesa? Nadie, no se quedó en la sobremesa. Porque Victoria se levantó para ir, se le pidió a la otra que le bajen mandarina. Victoria. Y me dijo, ella, tiene mucha naranja, porque una planta de naranja está llena de fruta también. Y los otros no podían ir a hacer macana, no se fueron en el monte. Porque si quería tomar naranja, acá había naranja. Acá la salida de la calle también, al lado del cementerio que está, hay naranja también, naranja dulce. Te pregunto también... Porque hay planta de naranja agria también. Si Caillaba, cuando se va de tu casa, Catalina, se va sabiendo que Loan estaba desaparecido. Sí. Cuando salió a irse, nos enteramos que era Loan, no quedé perdido. Ah, entonces cuando se fue, María Victoria Caillaba sabía que Loan estaba perdido. Sí. No es que se enteró cuando llegó a la casa, entonces, Catalina. Ella se fue sabiendo que Loan estaba perdido. Sí. Ya. Yo le dije, cuando salió a irse, cualquier cosa le dije, yo el día le llamaba, si no le alcanzaba por el camino. Y bueno, todavía acá ya vinieron todos de vuelta, y seguían de vuelta, y ahí por todos lados. Y entonces le llamé, le dije, no le alcanzaste por el camino, como pudo agarrar el camino, y se iba, ¿viste? Sí. Y me dice que no, que no le encontró a nadie, grande ni chico, pero estamos volviendo, mi hijo. Después llegó acá, ella salió y se fue en el monte, todavía no va por ahí, y la gente dijo, yo no me voy a ir porque no lo conozco por acá, me puedo perder también. Ajá. ¿Espere? Espere. Ajá. Ajá. Se reunió Caillaba y Laudelina en esta escuela abandonada que hay cerca de tu casa, ¿vos viste esto? No. ¿No lo viste? No lo viste porque ya se cerró a la tarde. ¿Qué pensás de Maciel, Catalina? Del comisario. Bueno, la cabillada, cuando yo le comenté que no se encuentra, que no le encontraste para por el camino, él ya puso en el... en el... la policía le llamó y le dijo que hay una criatura perdida. Y ahí el comisario le llegó hasta acá, me saludó y todo. Yo pregunté después si quién era y me dijo, ese es el comisario. Catalina... Pero fue muy amable, tiene el saludo, preguntándome que... Te pregunto esto, ¿vos no tenés la mejor relación con María? Después, después de la noche apareció otro hombre borracho y me dijo que yo estaba haciendo fiesta y que el comisario me está por ya preso porque no le avisé. ¿Cómo? ¿Qué hombre borracho? No sé ni quién era un hombre borracho. Ahí se meten todos. A la noche ahí que ya estaban todos los hermanos, las madres, son dos mil quientos habitantes nada más y es un... que me cuide que el comisario le mandó que me diga que me está por ya preso porque hice fiesta y no le avisé. Catalina, ¿qué pregunto esto? Esto le dije yo todos los días para cocinar una comida ya tengo que pedir permiso al comisario. Dame un minuto, pero pará, tenés razón, en tu campo no tenés que pedirle permiso a nadie para hacer una reunión, un asado o una fiesta, es tu campo, es propiedad privada, pero te pregunto esto, Catalina, vos no tenés la mejor relación con María, de hecho, no la querés mucho a María, no la querés mucho a María, suelo participar a la policía porque carneo un animal de mi propiedad. No, no, no tenés por qué pedirle permiso, ay, se nos fue, se nos fue. ¿Sabés qué iba a preguntar? Increíble. Porque ella no la quiere a María, eso está claro, ¿no? Cada vez que habló de María, si no la quiere, una buena relación no hay que dar clarísimo. No habló bien, acordate que ella fue la primer persona en la historia de Logan que habló de venganza y de deuda, aquella famosa nota estaría bueno en algún momento repetir esa pregunta de Arele de Esma cuando al cuarto, quinto día Catalina dice esto es deuda, es venganza, hay un ajuste contra María. Sí, pero después ella aclaró algo sobre esto de la venganza que terminó diciendo, para mí una frase desafortunada y lo que ella dijo es María se llevó a mi hijo, la vida le devolvió con la venganza, terminó desapareciéndolo. Como si fuera no sé, una especie de coordena, algo así. Pero lo raro es que en los últimos días Seferina, una tía de Logan, dijo, aunque la justicia esto tomó con pinzas esta declaración, que en algún momento habían escuchado a Benítez y a la Odelina decir quedate tranquilo que le vamos a pegar donde más le duele. Y de hecho llamó la atención en la juez. No fue de ahora, sino hace un tiempo atrás. Pero hace ruido esa declaración de Seferina, otra de las tías. Si yo sumo esa declaración de Seferina a aquella primera declaración de Catalina y hay una conexión quizás y está en juego el tema del terreno que aparece ahora quién se quiere quedar con el terreno. Ahora, la pregunta Catalina que yo te quiero hacer. ¿Vos sentís que la Odelina no la quiere a María, a la mamá de Loa? ¿Que tampoco la quiere? ¿Que no la aceptan la familia? ¿La pica? A ver, no sé si está. Chicos, uno, dos, está llegando, yo te escucho, si tenés retorno estamos escuchando. Perfecto. Dani, Ana, los escuchamos nosotros a ustedes. Dale, repetí la pregunta seguramente se le entré cortando. Catalina, te pregunto, Laudelina, ¿tiene buena relación con María? ¿La aprecia? ¿La quiere? ¿La acepta como familia o no? Si se quieren, se visitan ellos entre vecinas, como decir, un lado el pueblo está uno y la otra al otro lado. Ajá. Suele venir la María y la otra cuando va el día al santo ella tiene que estar ahí haciéndolo al tarde la Virgen de Itatí y todo el día. Entonces, yo le mando le marco todo, que le hagas en bandera, que le hace corona al santo le pone todo el lujo para que le esté pero yo no me voy y tengo que no tengo quien que se quede en mi casa. Soy sola y ya... ¿Y vos, Catalina, qué tipo de relación tenés con María? Pero no hay ni una relación porque ella es una y yo soy otra. ¿En algún momento hubo algún conflicto o simplemente no te llevas bien con ella? Ella nunca ella nunca me visitó desde que se juntaron y se fueron a vivir al pueblo. Más allá de esta relación yo entiendo que vos con tus nietos sí te visitás o tenías algún tipo de relación de hecho ellos declararon que en algunas oportunidades después de trabajar o si iban para cercanías de tu campo te visitaban. ¿Vos con ellos si tenés relación con tus nietos? Sí, todos los nietos esos suelen venir. Uno de ellos estaba en una panadería y se cerró la panadería y me vino a llorar que se quedó sin trabajo. Entonces yo le busqué trabajo pero en Santa Fe, viste. Se fue a trabajar un año o dos creo que y ahora volvió. El de Rosario. La casa en el lado de la casa del padre. César. ¿César más? ¿Tiene contacto? ¿César es Catalina? No, es... José. José. Ah, José. José es el que trabajó en Rosario durante un tiempo. Dos años aproximadamente. Y tengo entendido que con eso pudo hacerse el techo, la casita, con el laburo que hizo en Rosario. Alguien me acaba de aportar un dato pero me dice no lo podemos contar hasta que Catalina no vaya al juzgado y hable hoy. Y había un interés muy particular de una persona en quedarse con el campo de Catalina. fuera de la familia. Fuera de la familia. ¿Recuerdan ustedes? Y bueno, el dueño, el que está teniendo el título en el poder puede quedarse con él. Si yo me muero hoy, él se queda con todo. Ah, eso, ¿qué pasa? Vamos, Dios no quiere el título en el poder. Esperá, esperá. Dios no quiera, Catalina. Dios no quiera. ¿Te llega a pasar algo a vos? Está en el nombre de él y se paga los impuestos en el nombre de él. Ah, ¿y a quién? ¿Quién es? ¿Quién se queda con el campo? ¿Eh? Ese título, ¿a nombre de quién está? ¿Quién paga los impuestos de ese campo, Catalina? Pero ya le llegó con Jerónimo a Ibarrola. ¿Tu ex marido? ¿Tu ex marido? Y bueno, si no, si no, es mi marido único que no está en el nombre de él. No estaría entendiendo. A ver, ayúdame. No. Es, es, es quien, el papá. Mi macho es, entonces, no es mi marido. Ah, 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 marido. Está bien, está bien, está bien. No, no es padre de nadie de los últimos, ya es ese. Ah. Bueno, no importa, no importa, no necesariamente tiene que ser el padre de nadie para que sea tu padre. pareja. Está bien. No es padre de nadie, pero volví a encontrar otro marido. Está bien, está bien, Catalina, está bien. No, no, no es para nada cuestionable. Pero, la familia de, ¿tiene familia este hombre? ¿Tiene familia? Como es buen hombre, le puse en el nombre a él. Como es buen hombre, tiene familia en otra. Le dejó la otra y bueno, le dejó la otra y bueno. A mí me dicen, Catalina, yo te lo voy a decir, así, de una. A mí me dicen que María Victoria Caillaba y Carlos Pérez se acercaban a vos para quedarse con tu campo. Que te visitaban dos veces a la semana, te llevaban comida. No, era la cabildad porque mi pariente viene a comer conmigo y todo, me traigo, yo no le puedo desagradecer. Ah, esa, pero iba seguido a tu casa a llevarte cosas. todo, ella te ayuda, te ayuda mucho. Y ayudaba a muchas personas mayores. que estás fuera de su trabajo y todo. Catalina, además, ¿sabés si María Victoria es tan buena en ayudando a la gente, según lo que vos me decís, ¿ayudaba también a otras personas mayores que tienen campo y están solos? Por ejemplo, otra señora como vos o un señor como vos, ya adulto, que vive en campos. ¿También ayudaba María Victoria? Es por saber por qué le ayudan. ¿Sabes por qué le ayudan? ¿Por qué? Porque ella pide la respa de la marca para los animales. ¿Cómo sería eso? La ayuda viene para los animales del campo. A ver, explícanos. Si uno tiene que presentar la respa y eso te hace la platina los pedidos. Esa es una autorización, ¿no? La marca. La marca con la que marcaste el animal. Ah, la marca. El archivo. Ah. Y del archivo te viene a hacer una tarjeta que le llama respa. Ajá, claro. Bien. A mí me llama la atención, ¿no? Que tanto amor de María Victoria Caillava, con las personas. Mucho amor de María Victoria Caillava para con... Lo que nos comenta la abuela... Sí. Dani, lo que nos comenta la abuela es que el campo de María Victoria es el que está acá atrás, ¿no? No. ¿No? Ahí está. A aquel lado. ¿A aquel lado? Pero es ócio, es un campo que está pegadito al tuyo, ¿no? ¿No? No, no está pegado por mí, está mal. Ah, mira. A mí hay algo que no me queda claro, Catalina. No sabía, perdón si insisto con la misma pregunta. Vos dijiste que habías estado en pareja con un hombre que no es el padre de tus hijos. Este hombre, Ibarrola, es una persona que hoy está vivo, vive con vos, no, tiene familia. Está vivo, está vivo, trabaja en corriente, él es una... porque él es mecánico y tiene que estar con la empresa de Dino Maldonado, donde arregla las máquinas, que hace camino, que arregla camino, que... ¿es un hombre de tu edad? Es a... Ángel, sí. Ah, mira, Catalina, vamos a hacer un minutito de pausa. Así la dejamos descansar. Para que descanses un minutito, no mucho, porque la verdad te está escuchando el país, Catalina. Vos sabés que la Argentina toda espera que hoy pueda haber novedades con respecto a tu nieto, a Loan. Pero acá me dicen alguien que conoce muy bien a Laudelina, y creo que de igual manera que vos, que el temor que tenía Laudelina y Benítez de perder ese campo era tan grande que eran capaces de cualquier cosa. Mirá lo que te estoy diciendo. El temor... Mirá, si tenía 200 hectáreas... Para... Ahora...